Música Hola, holi, ¿cómo están? Yo soy Cambe y sean bienvenidos a un nuevo videito Y sí, hoy estamos en Arsena Bueno, estoy en servidor publico Lo primero que les dije fue Voy a grabar Arsena Preparados para, ay Dios Preparados para humillarme Y todo, sí, sí Tengo miedo, tío Tengo miedo Hola Adiós Te me cuidas Ok, tengo miedo Literalmente No, mira, ya 5 gays y no me mataron Bueno, sí me mataron, pero a la quinta Tío, no sé para dónde disparó Ay, la maté Soy crack Literalmente Tío, no sé Me estoy sintiendo Es que no sé Es que no sé, Arsena No era un juego que yo tenía pedaneado Por decirlo así Subir al canal Porque se los digo de una Ay Dios, ¿para dónde? ¿Para dónde disparó? Ay, yo me siento re noob, tío Me estoy sintiendo re noob, tío Hola, señor Adiós, señor Literalmente Me estoy sintiendo re noob Ok Eh, Arsena Arsena Y se trata De que El primero que llegué A Treinta y tres Ay No, es que estaba Cominando lo loco Literalmente El primero que llegué A treinta y tres Muertes Por decirlo así Gana Y la última Ay Dios Es que sí Me hubieras entrado La atrás Y la última Es con cuchillo Ay Hola, señora Adiós, señora Hola, señor Chao, señor No, no sé Qué hago con mi idea Literalmente Y literalmente Les dije Están listos Para humillarme Y yo Y yo Resí, tío Y pues me sentí Remay Ya, adiós Se me Estaban Atorrando Las armas Ay Lo peor es que Increí A un servidor Donde hay gente Muy pro A mi Parecer Y no sé Para dónde Disparo Pero solo sé Que me está matando Y se me atoró Un arma Y pues no puede Ser que Se me atoró Se me atoré Un arma ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso me puede costar La partida entera Tío, tío Es que me doy La gas Ay Daniela Caso es una pro Y te envidio De la vida Te envidio Te envidio Literalmente Es que Tengo ¿Qué? Uy Ya, 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 ya Uy ¿Qué crack? Se me acabó La crea esa La crea esa Bueno, vamos a decirle Pro esa Se me acabó Se me acabó Tío, es que Todos están Ahí ¿Qué esperáis? Bueno Arsenal Me lo han pedido Muchísimo De la vida Tío No Sé Es que Es que La de La recomerca Tío Ay, tío, ya Literalmente Estamos Para qué me hago Adelante Es lo que yo Ni entiendo Por cierto En próximos Videos Creo que Sí, pues Ya subí Me cambié La skin Pero En algunos Me van A seguir Viendo Gracias Señora La amo Tío Ya ganó Bueno Quedé con 15 F Persivo Ok Ya creo que Este Y estándar Y dos Eso Me gusta Me encanta Arre No sé si la música Tiene copy Ojalá que no Si no ya me aleje Arre Pero hay unas que Sí tienen copy Porque a veces Pone En tus A Creo Bueno Igual creo que Ustedes Ni estarán Escuchando Ahí son El juego Pro Me gusta Ser Azul Listo Ya Gracias Aquí No hay que darle Aquí Acá arriba No hay nadie Ok Ya me sentí Pro Ya soy Pro Soy Pro Ya No Es que era Mucha pro Esa Arre Ok Voy a intentar Dar lo mejor De mí Para No Ser Tan No Pero bueno Alguien va Y escribe En Echa Tengo Coronavirus Tío Mátala Señora Mátala Aquí está Ya la mataron Ah no Sí Sí Se me Contra Aquí Creo Creo Que No 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 Me lo ha contado No Que feo Que se me estanque un arma Y más una pistola Que solo dispara A uno Ay ya soy feliz Ay ya soy feliz Ay ya soy re feliz Ay ya Ya no soy feliz Ok 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 La idea Es Ay no Es que para Donde disparo Tío Para donde Disparo No sé A veces Me extraizo Mucho Y Ten Una de las Primeras Razones Por las Que no Grabo Arsenal Por las Que La razón Es que Díganme yo Cuanto juego Arsenal Lo hago Con Música Para no Estresarme Tanto Adiós Adiós ¿Qué hago Con Vivir Disparo Lo Lo Que Me Gascó Las Balas No Gracias Eso se Llama Cero Cero Proeza Hola Adiós Adiós Ay no Un Franco Soy Re Mala Con Los Francos Ay Se Juntó La Gente Ay Se Juntó La Gente Ay Ya me Morí Me Están Llegando Noticias De Discord Qué Pesivo Servicio Literalmente Ay Qué Qué Es Ok Ok Acá Hay Gentusa Ay Pero Me Matan Y Ya Estaba Tras De La Pared Me Ay ¿Quién Me Expedida La Vida No Gracias Ah Bueno Ni Quería Ay Dios No 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 Estaba Super Pero Me Adelante No Sabía Que Me No Tampano No No Especial Muchísimo Tío O sea Mira Ni quedé en el top de arriba O sea, no importa de los 3 Sino de los De los 10 O sea, ni quedé ahí Una más Y ya acabo con este sufrimiento Ok, ok Uy Es que me expresa literal Ok, ok, ok Listo ¿Puedo comprarme algo? Sí, puedo comprarme algo Voy a comprar un skin A ver cómo me va Una bonita porfis No, qué asco Adiós, ya no quiero nada Ya no quiero nada Ok, no Yo quería hacer Pero quizás en el rojo me dé más ventaja A mis compis Así que por ese lado Lo veo bien Hola No, iba tan bien Pero tan mal Hay un chat Que estaba ayudando Supuestamente que tiene coronavirus Mate a dos Por lo menos Sí, gracias Soy una crack No, sí El equipo rojo me está dando mucha ventaja De 10 Me mata a mí misma Soy una crack Pero también mate a otra persona Ok Ya, ya, ya No me mate No me mate Mate a dos Sí, exactamente Gracias Ok, me tocó un arco Normalmente soy muy mala con los arcos Ya, 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 ya Le di, le di Lo maté Soy feliz porque lo maté Y me sacan esta arma fea Soy feliz Única Y exclusivamente Por eso Ok Se hay que Se hay que mucho, tío Yo le disparé No sé No sé Me está estresando mucho No me gusta Uno, uno Me llevo Uno, me llevo Uno Al menos uno Me llevo Ok, ok Excuse me No, 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 no Gracias Soy feliz Soy hiper mega feliz Sí, efectivamente Este equipo Me da la de ventaja, tío Muérase Gracias Soy un crack Soy un crack Lo malo es que tengo una pistola Ok, 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 ok Voy a recargar Gracias Soy un crack No estoy matando a nadie Me estanqué con la pistola Y no me gusta Gracias Soy hiper mega feliz Ay, señora Eso no se vale Me mataron por la esvaida Lo malo es que se me están Corresto Estarma, tío No Era mi oportunidad Pero esta cámara No giro rápido, tío Ok Ok No Pero Ay, Dios Mira, ya no estoy en el top 10 Ya no estoy en el top 10 Y eso me preocupa Mente, señora Mente, señora La re contigo, señora Gracias A cuchillo Me amo Dos Uno Gracias Soy una crack Dios Que pésimo servicio, tío Pésimo, 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 pésimo Señor, señor, señor Ay Que pro Ya, ya estoy en el top 10 Ya, ya, ya puedo morir En paz Cuchillo dorado Tío Me estoy expresando Bueno Ok Ya acabo la parte Ganó money Que pro Que pro, tío Momi, ya lo resco Bueno Ay, menos que de make up Bueno Eh Ya así, nada más Espero que te haya gustado Mucho Mucho Este video No olvides suscribirte Darle like Y Nos vemos en la próxima Chao, chao Bye Chao, chao Chao, chao Chao, chao 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 Chao